Entonces, cuando muestran un videíto, cómo está funcionando esta cosa, o cuando muestran una foto, una fotografía, nosotros aprendemos mucho más y de una manera sencillísima. En cambio, cuando leemos, como que te imaginas cualquier otra cosa, pero hay ya algunas fuentes, algunos que han desarrollado estas imágenes, y ya tú un poco centras tus conceptos, ¿no? Ya, ahí vamos, solo preguntitas.